Soy Mauro y cumplo 19 años el 24 de junio. Yo soy de Rocha. Y sorprendido porque en realidad yo no me anoté, a mí me anotaron mis padres y me avisaron después de que me anotaron, no me acusieron tal. Y bueno, cuando me enteré que había quedado, quedé sorprendido, no podía creer. Y bueno, que todos disfrutemos y que pasemos un buen momento juntos.